Pre-release 1 de la 1.19.4 Empezaremos hablando sobre un nuevo pack de texturas que añadió Moyan que es el de alto contraste. Y luce así, como un modo oscuro para Minecraft. Y aquí te los estoy dejando en cámara rápida todas las interfaces para que veas como lucen con el texture pack de alto contraste. Ahora tenemos nuevos cambios en la interfaz de la creación de mundo, podemos ver como ahora las pestañas de arriba ahora les cambio la textura por tierra y que hasta abajo tenemos una nueva linea que separa los ajustes y con el botón de crear. El siguiente cambio es que ahora las pociones ya no tienen el brillo que tenían antes, esto ayuda a que podamos diferenciar más fácilmente de que es cada poción. Por último tenemos un nuevo comando que es este que estás viendo en pantalla. Este no va a permitir poner bloques en la altura máxima por ejemplo yo ejecuto el comando aquí y se pone en el bloque más alto. Para que se vea más claro me voy a una cueva y ejecuto el comando, podemos ver que no se coloco aquí el bloquen sino que se coloco en el bloque más alto. Y hasta aquí el vídeo de hoy, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos, hasta la próxima, adiós. ¡Gracias!